Muy bien y ahora si nos vamos de canto y de dancing aquí en el programa, vengan chicos un poquito más adelante Alex y Gustavo, chicos venezolanos que nos... yo estoy aquí como que si estuviera apoderada del micrófono no voy a cantar señores, yo no voy a cantar, ellos nos van a dedicar pues un nuevo tema que están promocionando vienen desde Venezuela, Alex cuéntame un poquito, primera vez en nuestro país Sí, sí, bueno primero que nada, súper agradecido con la receptividad que tenemos en su país, es muy bonito y nos han tratado de maravilla Primer tema acá en el país, pero ustedes tienen ya fama en Venezuela Sí, venimos de Venezuela con un promocional que ya quedó en el pasado y ahorita estamos full, full con esto de Por un Beso Tuyo en Ecuador estamos reventando, gracias a la mano de Cristian Cali, al Club de Fans, Shirley Tejada, Nati VCR y muchísimas personas más que nos apoyan en esta trayectoria ¿Cuánto tiempo tienen haciendo música? ¿Ustedes dos juntos? Bueno, tú, a ver Bueno, tenemos aproximadamente tres años, ahorita arrancamos, bueno en Venezuela arrancamos nuestro primer promocional que fue por un beso tuyo, arrasó como decimos allá, no sé si aquí también lo dice, que arrasó Muchísimo, todas las carteleras musicales y bueno, de hecho tuvimos el número uno en Venezuela, gracias a Dios ¿Cuál es su estilo musical? Bueno, nosotros utilizamos algo que se llama mambo, lo has escuchado, mambo con merengue, ese toque venezolano que le damos, el toque latino, ritmos que ponen a bailar a la gente y bueno, es lo que nos funciona, sabes, el truco, el truco Le van a dar duro a Chino y Nacho, le van a dar duro Bueno, no, son... Son amigos, son amigos y... Amigos y rivales No, jamás, jamás No, jamás Es broma, es broma, yo sé que el que te compartió y otras se llevan muy bien Claro, sí, sí, no, de hecho no, Gustavo Vélez no tiene enemigo Muy bien, escaparon directo para acá, ¿por qué primer país en visitar dentro de su internacionalización? No, Ecuador Bueno, sí, eso fue una magia porque nosotros lanzamos el video promocional porque tenemos un video promocional que lo pueden buscar por las redes sociales, YouTube Colocan Gustavo y Alex por un beso tuyo, video oficial, por allí pueden ubicarme en las redes sociales también, arroba Gustavo y Alex Bueno, nosotros arrancamos por Ecuador porque primero teníamos pensado ir a Perú, pero vimos las redes sociales y la mayoría de las fanáticas eran de ecuatorianas y muy lindas, pues no trataban No salía más barato el pasaje No, 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 no Sino que queremos complacer, quisimos complacer a nuestros fans porque estuvieron pendientes día a día Quiero mandar un saludo a nuestros comunes fans que se llama Shirley Tejada, Nativa Ecerra, entre muchas otras chicas más que integran en el grupo Cuando sean recontra, famosos, porque aquí les vamos a dar la patadita de la buena suerte, se acordaran de Shirley Shirley, también te acuerdas de mí, que yo estoy dando fe a que se acuerden de ti Bueno, para este 2014, ¿qué se viene? Mira, para este 2014 se viene otro temita que se está cocinando por ahí, muy bailable, algo sumamente rítmico ¿Romántico también incluye? Sí, sí, tenemos bachata romántica también Somos versátiles con la música Y con las presentaciones estaremos el jueves 27 en la discoteca Etc. Lounge, allá en Urdeza Central Ok Y el viernes, el sábado 29 estaremos en Frida ¿Así se llama mi perrita? ¿Cómo? ¿Frida? Frida No, caso centro, la discoteca Frida, así que no se lo pierdan, invitamos a todo el mundo, tenemos un mega show Y antes de irnos, que no se te olvide de seguirnos con las redes sociales Y claro, este... Ya, chicos Para agregar algo rapidito, el sábado en las redes sociales, el sábado tenemos un encuentro con nuestra fan club Para que estén pendientes por las redes sociales, arroba Gustavo y Alex, arroba Chris Cali CC Ya, chicos, canten, que me quieren ¡Suscríbete al canal!